Motocon, El Monterrey y estamos listos, se acaba de acabar una peli que solo vimos el final y es el efecto mariposa 2 la mayoría de las personas no la recomiendan yo recomiendo la 1 y estoy con mi amiga Anais enseguida escuchando todas mis jaladas y conversando del arco en cielo y pues a ver que rollo es el primer audio, el primero de 12 no es cierto un saludo banda ¿cómo se llama este cabrón? no, no es que iba a decir que era algún actor de doblaje pero no soy Kakashi el próximo actor de doblaje Aldo de la Luz la próxima voz de Seiya Seiya Co no, es anhelar mucho en el nuevo doblaje andale el nuevo doblaje de Sailor Moon soy la voz de Seiya Co el regreso mirada Sailor Moon el regreso y pues el programa de día ahí nos vemos chavos bueno bye bye y ya estamos en lo que es la moto con recargado y ando con mi amiga Anais y su amiga y su amiga que es nuestra guía aquí por favor danos tu nombre en serio jugando y pues ahora estamos esperando a que llegue también me conocen con otros nombres pero al máximo me he dejado ah mira algún nick de anime o algo así no, son confidenciales es el nombre nocturno ya soy Chihail ya soy Michelle ah porque es fan de Yu-Gi-Oh aunque no lo crean hay fans de Yu-Gi-Oh! chicas a veces con chicas aaaaah pues Aicha para que vean que en la comb se encuentran de toda hasta chicas fans de Yu-Gi-Oh! y qué piensas Anais? pues que todo está muy caro la verdad de nuevo les repito como en la comb pasada traigan dinero porque aquí es pura tentación que ven andando, tentación de todo tipo eh, porque hay unos rock players que, uy, que sapurosta pero, ahorita no hay ninguna a la vista pero pero al rato, al rato, muy buenas, muy buenas eh y por supuesto, la mercancía, todo lo que da, el consumismo esto es cero taco, es puro consumismo y pues tambien estamos esperando a la banda de doblaje, ojalá que si, estudiando a los otakus estamos esperando a los chavos de doblaje, para ver si les podemos sacar unas palabras y ellos esperando a la cosplayer me tomaron una foto con ella, y la mandare primero si es grande, ok? esperemos, y a ver si tambien le saco una disque entrevista como con los otros cosplayer, a ver que rollo al rato vuelvo al rato